No me atrevo a ir sola porque te interfieren mucho, te tocan el timbre, van muy deprisa y sobre todo por zonas anchas, que es por donde circulan ellos, que no tienes referencia, pues la verdad es que sí que me dificultan mucho, sí. Porque muchas veces esos vehículos están aparcados de manera incorrecta. Sí, te pones a cruzar y tampoco puedes cruzar en línea recta porque te tropiezas y luego si vas cruzando o andando, si te tocan el timbre también te das un salto, a lo mejor te asustas y te desubicas, entonces pues no me... Si fueran a lo mejor un poquito más despacio o avisasen, pero yo creo que la gente tiene muy poco civismo, solo piensan en la discapacidad cuando les toca a ellos, si no les toca pues no saben. Entre las terrazas, los patinetes, las bicis, los letreros de publicidad, es que está todo lleno de obstáculos, está todo muy poco accesible. Por mucho que nos rebajen los bordillos, es que hay más obstáculos que facilidades. Bueno, pues el típico que vas barriendo con el bastón y si ve que le vas a meter el bastón por las ruedas te toca el timbre y apártese y dices tú, apártate tú, a ver, que la discapacitada soy yo, que piensen que hay personas que tenemos limitaciones y nos pueden molestar, que aparquen de manera que no obstaculicen, que tengan un poquito de civismo que a ellos también les puede tocar algún día. Simplemente si te rompes una pierna y tienes que ir con muletas, pues a ellos también les molestaría si les pusieran un obstáculo. Para que una persona con discapacidad visual pueda cruzar con seguridad, el que los semáforos sean sonoros, pues es una ayuda muy importante. Si yo pulso el mando, el semáforo emite un sonido, de forma que la persona con discapacidad visual se puede orientar hacia dónde está el paso de peatones. Iría en línea recta, pero aquí encontramos un problema. Aquí encontramos un problema y es algo que últimamente las personas con discapacidad visual que se mueven con autonomía por la calle se están encontrando y son los patinetes, bicicletas mal aparcadas. ¿Es el caso de este patinete que está en mitad...? En este caso de este patinete, pues para una persona le supondría una desviación de su trayectoria, incluso una desmotivación a la hora de salir a la calle, porque cada vez se van encontrando con más obstáculos y eso dificulta nuestro trabajo, que lo que intentamos es que las personas puedan funcionar con autonomía utilizando los auxiliares de movilidad, como es el bastón o los perros guía, para ser un ciudadano de pleno derecho. No estamos en contra de la movilidad sostenible, sino estamos en contra del mal uso y el mal aparcamiento de estos vehículos. Se nos ha dado ya el caso que alguna persona lo ha tirado y a veces están tres o cuatro en fila, se han caído tres o cuatro patinetes, puede ser peligro para la propia persona que lo ha tirado o incluso para otro peatón que esté circulando en ese momento por allí. Este sería un ejemplo de un mal aparcamiento, porque tanto si venimos en esta dirección del coso nos los encontramos de frente, como si venimos por la calle Alfonso, también nos los volveríamos a encontrar de frente. En vez de ubicarlos aquí, los podían haber ubicado en el aparcabicis, que siempre molesta menos porque además está hacia el lado de la calzada, con lo cual lo que es la línea accesible para poder caminar una persona con discapacidad quedaría libre. Han aparcado un patinete justo en lo que es la línea de fachada. Vemos aparcado en lo que es la fachada, una acera estrecha, y aquí vemos un ejemplo de un patinete en una acera colocado justo en la mitad, sin ninguna referencia ni a la pared. ¿La forma adecuada de haberlo aparcado sería más cerca del bordillo? Hubiera sido más cerca del bordillo, en esta misma posición, paralelo a lo que es el bordillo, pero siempre respetando la acera y el paso de los peatones. Lo ideal sería que se estableciera una ordenanza, una norma, algo que regulara de qué forma se tienen que aparcar estos nuevos vehículos y que respetara las características de todos los ciudadanos, las personas mayores, las personas que tienen discapacidad, sea visual o de otro tipo, etc. Gracias.